Nace la Peña Bandoleros, 170 albacetistas unidos por una pasión que no es otra que el albacete balompié. La Peña surge a raíz de un grupo de amigos que íbamos juntos al fútbol. Empezamos a viajar juntos también el año pasado antes de los play-offs. Y en verano se decidió entrar en la Federación de Peñas. Sacamos la cuota de la Peña y la captación ha sido bastante buena. Los miembros de la Peña sueñan con poder vivir un año parecido al de la pasada campaña. Pues yo creo que hay algo similar a lo del año pasado. Probaturas, onces que no nos esperamos, pero que sirven para que los jugadores cojan confianza. Muchos viajes, alegrías y tristezas por su albacete balompié. Una Peña compuesta por gente joven y con muchas ganas de animar partido tras partido. Nos conocemos ya muchos años, hemos hecho mucho viaje, muchos kilómetros y al final pues nada, compartimos todos una misma pasión que es el alba. Es ir al campo todos juntos, hacer previas y celebrar toda la victoria del alba. Son muy optimistas de cara a la temporada que arrancará para el alba el próximo 13 de agosto ante el Español. Pues yo espero que sea igual lo mejor que la del año pasado, porque nos hicieron disfrutar muchísimo, nos hicieron reír muchísimo, pasarlo genial y llenaron campo, llenaron muchos estadios. Entonces pues este año más y mejor, seguro. Aunque ellos lo tienen muy claro, nunca soltar de la mano al equipo de sus amores. Vamos con el equipo a donde ellos vayan. Bueno, nosotros vamos a estar ahí pase lo que pase.